El Hospital Municipal Raúl Montalverde se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverde, municipio de Maipú.